Música Dijo Javier malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos los que tanto me aprecian Si estuviera aquí el carita otro gallo nos cantara Como a la vez marinero cayeron tres tiburones Y cayeron fuera del agua por unos de los traidores La envidia no es buen pezabra para engordar cabalones Ares Javier y Abelardo también el güero es el cibo Les dedico este corral por el que eran tres de los finos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos Música 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 ¡Echale ya! ¡Bravo, bravo! ¡Que se miren, que se miren! Me saca un botchoncito... Me saca un botchoncito... Porque así me escondería... Y a mi vino grande sacó. Y me llevan... Me avisa... Me bajamos el rol de chica. Y a mi espalda les explica... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!